Archirrival. Es el rival de Hinchu en la competición, en las carreras que corren, ¿vale? Entonces, a ver, aquí hay level. Un saludo, un saludo para Hinchu que siempre me gana. Pero dice que ahí, que ahí está siempre. Pronta recuperación. Ahí está siempre. Entonces, bueno, aquí hay level, de verdad que sí. ¡Cabrón! A este ritmo me acabo comiendo un pino seguro. Todas estas bajadas están muy vistas en este canal, pero no desde este manillar. Así que, algo diferente. Ahí estamos, en el patio de su caja. Que tengo que esforzar al máximo. Pero bien, bien. ¡Arriba! ¡Epa! Bien, bien. Subidas técnicas me gustan también. ¡Arriba! Bueno, pues aquí empieza la mandanga, ¿vale? De aquí, de aquí para abajo. ¡Epa! Sí, sí, bien, bien. Bien. Este me lleva con el gancho. ¡Madre mía! Acumula el trabajo acá. ¡Madre mía! Me gusta que lo parió. No te puedes relajar acá en un momento. Se nota que los podios nos los regalan, ¿eh? Este tío, esta dice que no, que hace así con el dedete. Y hace podios más o menos por donde va el bicharraco. ¡Ey! ¿Qué pasa? Bueno, hoy tenemos visita especial. Alberto. ¿Qué pasa, Alberto? Buenas. ¿Argentino, si no me equivoco? Uruguayo. Uruguayo. Siempre, siempre, siempre me equivoco, ¿eh? No, me va a perdonar. Siempre me equivoco. No, no, no. Uruguayo. Con el acento del uruguayo a el argentino. Bueno. Nada. Alberto ha venido hoy todo un pro a visitarme. Espero dar la talla porque estoy un poquillo malo y tal. Pero bueno, vamos a hacer que se divierta Alberto. Alberto, digo que es pro porque compite. Pro de los malos. Bueno, pero el que compite es pro. A nivel, el level que tenga es pro. Nada, nada. A Alberto le mola la competición, ¿no? Sí, sí. Que va a carreras que corres por todas, más o menos por toda España. ¿Qué carreras haces? Bueno, básicas. O sea, del campeonato de España pocas. Muy poquitas las que me pichan cerca. Pero luego, bueno, el Endurama, estuve en el campeonato valenciano. Este año quiero correr las Bucardo, pero nada. Debajo, de listón bajo. No, nada gordo, gordo. Pero bueno, el campeonato andaluz también quiero hacerlo. Ah, muy bien. Ahora, el mes que viene tenemos su gen. Y ahí con ganas de darle un poquito de mandanga por ahí. Bueno, nada, pues hoy creo que te va a servir de entrenamiento. Sí, sí, seguro. A ver si te lleva al podium del campeonato andaluz. Complica a mucha gente buena por ahí. Sí, y cada vez más, ¿sabes? Porque, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez se están pasando más los buenos de muscular convencional a e-bike. Y ahora es cuando está la crema. Yo pillo cacho cuando los buenos no van. Cuando no van. Bueno, pues nada, lleva la XR. Ha venido sin bicicleta. La verdad es que una base de gama, como se puede apreciar. Hostia, la has quitado el... La regalan. Sí. ¿La has quitado el Olin? Mira, en la carrera de cuenca que estuve hace como un mes o por ahí, me perdió aire en los entrenos. Me estaba perdiendo aire. Y se me deshinchaba y justo tenía este del anterior Mondraker y se lo cambió. No, no, había una huevo porque lo tenía detrás del asiento archivado ahí y con el hecho de mantenimiento. Y se lo puse porque sí que era más de llevar muelle. Pero bueno, al Olin le estaba dando... ¿Qué tenía? ¿Una Level antes? No, igual a la Crafty R de carbono, pero la R del 2021. Ah, y la pusiste en el muelle. Sí, era en talla L. Lo que pasa es que esa traía el amortiguador sencillo, el chiquitín sin signo de cámara ni nada. Ah, sí, el DPS. Sí. Ya. Y lo traía así, entonces yo quería muelle. Venía de otra Norco anterior que tenía muelle también y como soy un poco bruto, pues necesitaba un poco más de... De chicha. Sí. Bueno, pues vamos a empezar a darle. No sé cómo, creo que él va a llevar la cámara. Él también tiene un canal YouTube, antes de nada. ¿Cómo se llama? Alberto Cavillón, pero nada, es amateur total. Bueno, vamos a empezar con unas bajadillas así para ver más o menos el level porque la verdad es que trae ganas. Ya os digo que trae ganas, ya me lleva diciendo unos días que le prepare manteca. Vamos a ver más o menos el level antes de nada, que no tengo ninguna duda, pero vamos a ver. Vamos a ver antes de nada, a ver, hacer unas bajadas así un poco normales y vamos a ir subiendo de level en cada bajada. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Sí, el level aquí, ¿qué mando quieres tú? ¿Qué mando soy yo? El terreno este, cuidado, es traicionero. Traicionero. Bueno, vamos a darle. Vamos a ver con Alberto. Vamos a compartir el día de hoy con Alberto. Vale. ¿Ready? Perfecto. Vamos. Venga, bueno. Bueno, lo dicho, la cámara la lleva Alberto. Vamos a darle a esta bajada a ver cómo se da y después de esta vamos aumentando el level. Vamos a darle. A ver, vamos a darle, vamos a ver cómo está esto. Vamos. No corras mucho, ¿eh? Vale. A velocidad de la grita tú, vale. Dale, dale. Vamos. Intentaré lo que pueda. Vale, mira, chico. Vipa. Vipa. Oh, este hombre. Esa. A este ritmo me acabo comiendo un pino seguro. Ahí estamos, en el patio de su caja. Que tengo que forzar al máximo. Bien, bien, bien. Justito, al límite. Es todo trela, ¿eh? Es un laberinto. Míralo cómo se luce. Vale. Ay, que me he liado. Bueno, zafamos. Bien, bien, bien. Esto sí que era, lo recuerdo, que era trambólico. Uy, guau, la biela. Joder. Vale, vale, espera un segundito. Vale. Joder. Sí, gente, sí que... Sí que esto te pone en tu sitio. ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Joder, viva, viva, viva. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver que hay Por acá Bien Un poquito de flow expuesto Bueno, pues aquí empieza la mandanga, ¿vale? De aquí para abajo Vale Vamos a ver que hay Vamos a darle con Contiento Contiento que aquí hay Aquí es la Hay un tramo nada más Pero está muy vertical, ¿vale? Pero hoy creo que en principio No vamos a tener problemas Porque el terreno Tiene mucho gris, ¿vale? Tiene buena pinta Contiento, vamos a darle A ver cómo está la cosa ¡Epa! ¡Servadita, eh! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Epa! Ha hecho efecto en el Está perjudicado, ¿eh? ¡Cosipado! ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Esta, eh! ¡Cómo te ha visto ahí, eh! ¡Ojo, jo, jo! ¡Uh! ¡Oh! Tengo mucha tralla Ahora Vale, aquí hay una curva cerrada Vale Sí, sí, bien, bien Bien, bien Sobrevivimos Unos surquitos ¡Wow! ¡Madre! ¡Me voy! ¡Miren! Este me lleva con el gancho ¡Wow! ¡Madre mía! Me saco muy al trabajo acá ¡Wow! ¡Bien! ¡Joder! ¡Vamos! Un laberinto con trampas Se relajas un momento y enganchas aquí un pedrolo ¡Vale! ¡Hopo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Estaba mejor que aquí, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, voy Voy corrigiendo Según veo ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Es muy fácil también ¡Uf! ¡Madre mía! Me gusta que lo parió ¡No te puedes relajar acá en ningún momento! ¡Sí, está por aquí que bajarse! ¡Vale! ¡Eh! ¡Aquí que bajarse! ¡Vale! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Venga! ¡Anda, que no he bajado por aquí, eh! Para que me haya pasado lo que me ha pasado Me he visto apurado Y ha sido por falta de agarre En las piernas ¿O por ir despacio esperándome? No lo sé, pero me ha... No sé, me ha pasado algo raro Ha sido... Ha sido... He perdido... He perdido la frenada No sé por qué Y fuerte no íbamos ahí en esos tramos No, hombre Sí, acá hay quien ahora irá fuerte Sobre todo tú Pero ahí no se puede ir muy... Bueno, pero que estoy acostumbrado, no sé Y ya se me ha dado mal Que casi caigo por el barranco abajo En la primera Y ya me he aturdido Y ya la segunda ya iba como... Como ya tonto De que por qué me había pasado en la primera, eh Bueno, cosas que pasan En el que se queda en la casa No le pasa a tu esto, ¿no? Hombre Está claro Es porque no estás acostumbrado A ir hablándole a la cámara afuera Ah, ese también puede ser Bueno, bueno, bueno Esto Es para despeñarse acá Vale Vale Qué guapo El cañoncito este A ver A ver Esto yo no sé si es porque uno ya se hace viejo O lo que sea Serán los años, ¿no? Pero Te hace decir Escucha No me puedo relajar nunca Porque mira que estaba Enseñando una senda Tranquilamente Y ahí ya te puede llegar En mi territorio Enseñando una senda Que sé de hecho Esta bici la estrenea ahí O sea que es una senda Normal Muy normal Y cambre Y eso demuestra que cualquier día Te puede llegar La aguanta bien llegar Joder Me están cayendo gotas en la gafa Me cago en la puta Ya, va a ser mejor Me cago en la puta Si te caes y le haces Por no parar Y se cago en el río De verdad Mira, es todo aquello Allí hay una senda Si quieres mañana La vamos a hacer Todo eso es un festeo Qué bueno Por ahí se pasa ¡Viva! 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 lo regalan este tío está dice que no que hace así con el dedete y hace podio más menos por donde va el bicharraco tú y se nota es se nota se nota que aquí hay level aquí no es broma bueno vamos a continuar con una también que tiene moya todas estas bajadas está muy vista en este canal pero no desde este manillar así que algo diferente dale a tu cámara bro vamos a darle vamos vamos a darle un poco recio a ésta vale a ver que a ver que sale que los pollos son regalados vale hasta arriba no subir y ah y y y y y que se cierra perdón por el ruido, sí, solo nosotros ahí viene mejor eh, que estaba viendo muy enchufado cabrón para arriba vale, vamos a relajarnos que ahora viene la mandanga vale, le está cayendo otra gota no, no, no cayó pero iba a caer, dale vale ahora viene la otra parte, la parte que te va a gustar el miedo viene ahora que guapo, que vista muy guapo bueno, ¿está bien? dale vay, vay, como se luce el tío me ha comido vale, la zona desplenada vale, 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 bien, 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 bien vale, derecha vale oye, duele, duele, duele vele, debe mira, cele, nos viene atrás del amigo åta piedrita estos melonares sueltos guapísima esta muy buena esta ha seguido rueda bien bien bueno como va que sudada muy guapo muy exigente mira es exigente también para mí bueno él está más fuerte que yo pero yo no suelo comer y mira que tal huraco me estoy comiendo yo hoy es que estoy malo y la verdad es que entre que estoy un poco malo y tal ya tenía que cortarse con un poco de comida porque la verdad es que la salida sí que está siendo bastante exigente sinceramente yo necesito comer porque me quedo sin antes de que la pájara sí es que si te da la pájara está rieca una buena galleta aquí no puede fallar hay que ir muy muy atento árboles raíces surco que esquivar acantilados los miro de reojo nada más pero no me da casi tiempo mira al frente esto está buenísimo tío esto está muy buena bueno una movida para holandeses o gente nórdica la estoy probando está buenísimo bueno vamos a seguir dándole aún queda mandanga muy guapo gracias por ver el video 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 gracias por ver el video